¿Qué es un detox de piel? No es pasar una esponja y exfoliarme, es tomar plantas medicinales para limpiar los órganos vinculados con la salud de la piel desde adentro hacia afuera. Órganos de eliminación como el intestino, órganos filtros como el hígado y el riñón, pero además considero que es muy importante reflexionar acerca de qué emociones se alojan en estos órganos que también afectan a la salud de nuestra piel. Por eso en mi Derma Detox durante 21 días te guío y acompaño a que limpies estos órganos para limpiar y equilibrar la salud de la piel, pero también a que conectes con esas emociones que están bloqueando la salud de la piel. Y además en el Diplomado de Dermocoach Integrativo, que es una carrera nueva, súper innovadora, te enseñó cómo poder trabajar este tipo de protocolos en otras personas. Así que te interesa experimentarlo, te invito al Derma Detox de 21 días y si además te interesa aprender a ir a otras personas, podés anotarte en el Diplomado de Dermocoach. Estamos trabajando para que la salud realmente sea integrativa y la salud de la piel esté vinculada a nuestras emociones, pensamientos y también al estado interno de nuestro cuerpo.